Desde el Consejo Municipal de Antiguo de Cali, aquí presente en la elección de la Junta Directiva para el 2025. Elegido el doctor Edinson Lukumi, nuevo presidente inicialmente, bienvenido. ¿Y qué significa para usted ser el presidente de la corporación? Muy buenas tardes, de verdad que para mí es un honor poder representar a este cabildo, al recinto de la democracia, a todos los concejales, las diferentes bancadas, tuvieron la oportunidad de proponerme como presidente. Ellos han visto en esta vigencia ese liderazgo que se tiene de articulación y de poder hacer muchas cosas por esta entidad en pro de todos los habitantes de Cali. 21-21 es mayor responsabilidad, ¿no? 21-21 es mayor responsabilidad, pero tal cual como lo dije en la intervención, no voy a ser ajeno a ese compromiso que todas las bancadas han depositado en mí. Bueno, como hace que usted tiene una muy buena relación con el señor alcalde, significa que se va a trabajar en una forma, podríamos decir, muy acorde, ¿no? Sí, hay que trabajar de una forma articulada, porque esto no se puede poner de colores políticos, aquí se necesita que los recursos públicos que son sagrados realmente impacten positivamente a toda la comunidad. ¿Ya su presidencia, cómo será su presidencia? ¿Tiene proyectos ya a estudiar que marquen el nombre de Edison Lucumí en su presidencia? No, en el momento no, porque pues apenas hoy fue la designación y hoy fue, digamos, la votación. Ya tenemos que empezar a revisar con el presidente actual qué es lo que se tiene dentro de la corporación, cuáles son las proyecciones y posteriormente sí colocarle el sello de Edison Lucumí para la vigencia 2025. Me imagino que va a haber mucho trabajo, sobre todo comunitario, ¿no? Bastante trabajo comunitario y social, yo pienso que el consejo hay que llevarlo a los territorios, que las comunidades conozcan qué hace el consejo y que igualmente puedan exponer y ayudar a construir ciudad. Hay que hacer partícipe a las comunidades de todas las decisiones de trabajo social que se requieren. Muy amable, muchas gracias y felicitaciones por esta designación. Listo, gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresarme y de comunicarme con toda la ciudadanía caleña. Desde la Corporación de Santiago de Cali, Consejo, estamos con Ana Erazo, quien fue elegida segunda vicepresidenta del consejo. Bienvenida a esta información. ¿Qué representa para usted esta designación? Bueno, creo que es el reconocimiento también a las luchas que hemos representado desde la curul de la gente y también desde el pacto histórico. Lo que pretendemos en esa mesa directiva y fue nuestro centro de negociación para la mesa, fue que efectivamente pudiéramos tener una mesa balanceada, una mesa en la que tuviera voz y representación los que estamos haciendo el control político. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar que haya eso, ese control político al alcalde. Es una mesa que, como ustedes ven, pues tiene mucho peso hacia quienes han venido rodeando al alcalde. Así que decíamos que era necesaria nuestra participación ahí, desde nuestro lugar de independencia y sobre todo para garantizar que todos puedan tener derecho a ese control político. Y bueno, también de pensar en el control político, porque muchas veces hemos visto cómo se vienen a hacer cosas aquí, pero no resulta como en nada. Entonces, esa es como nuestra intencionalidad como pacto. Es una decisión del pacto histórico, de los tres concejales del pacto histórico y por eso estamos queriendo trabajar. Y bueno, en el 2025 esa va a ser la consigna, que garanticemos y brindemos las garantías concretas para que tanto la ciudadanía como el Consejo de Cali puedan tener ese control político. ¿Dos mujeres en la Junta Directiva? Sí, sí, en cierto no lo habíamos visto, habíamos visto incluso tres hombres y siempre era como la pelea de, ay vean, ¿por qué siempre hombres? Y a veces ponían una mujer, bueno, ya hoy por fin dos mujeres en esa mesa directiva de orillas ideológicas distintas, pero que como lo decía Tania, creo que es necesario empezar a llegar a consensos por la ciudad. Ella hablaba de la paz política. Creo que es importante decir que, por supuesto, lo que prima es el objetivo de poder construir una ciudad en donde los gobernantes se sientan vigilados para que hagan las cosas como tienen que hacerse. Ya, en este último periodo de sesiones ordinarias, usted estudió un proyecto que es importantísimo, como es el presupuesto 2025. Sí, presupuesto, pero también el empréstito y las vigencias futuras. La ciudadanía tiene que estar muy pendiente de la Comisión de Presupuestos, que es la que va a discutir estos grandes temas. También es probable que se hable del área metropolitana por las consultas que se van a hacer ahorita en el mes de noviembre, pero lo más importante, además de la COP, pues tiene que ver con los presupuestos que necesitamos en la ciudad para aterrizar el plan de desarrollo. Con el presidente de la Corporación Consejo de Santiago de Cali, Carlos Andrés Arias, bienvenido a esta información. Inicialmente, una capacitación para los diferentes técnicos de Santiago de Cali. ¿En qué consistió la capacitación? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Bueno, esta iniciativa del Consejo de Cali surge por la necesidad que tienen muchos que son entrenadores deportivos, pero que no están debidamente certificados, tienen las condiciones, las calidades, el conocimiento, pero no están certificados. Y la ley hoy les exige, para poder estar vinculados al Estado, ese tipo de capacitación y formación, y por supuesto aprobar un examen. Entendiendo que en Cali tenemos muchos líderes de diferentes sectores, de diferentes actores, nosotros hemos querido brindar la alternativa, no solamente a esos monitores o instructores deportivos de Cali y el Valle del Cauca, para que puedan acceder a una formación que les permita eventualmente estar certificados y no se les interrumpa su tema laboral. Me llamó la atención que mucha gente conocida, esto baja el profesor Abadía, está Bájame la Guama Cardona, entre los que destaqué. Claro, por eso digo, tienen el conocimiento, tienen la experticia, están capacitados pero no están certificados. Por eso es tan importante que desde las entidades públicas velemos para que la gente se titule, se certifique, porque esa es la única forma de poder acceder a un empleo público. Concejal, el único concejal como agíster en deportes es usted, esta ha sido una de las preocupaciones y ya para finalizar este periodo de presidencia, que bien trabajar por ellos y hacerlo de manera legal y que ellos puedan sentirse apoyados. Claro, ellos representan varias comunidades, varios sectores y nosotros no podemos darle la espalda a una necesidad sentida comunitaria. Nosotros logramos gestionar con aportes privados la traída de unos profesores, de unos certificadores de fuera de Cali, de otras ciudades, para que los pudiéramos avanzar en ese proceso. Ojalá diferentes entidades pudieran avanzar, ojalá la Secretaría de Deportes lo hiciera. Aquí tuvimos el apoyo de Intervalle, pero sería importante poder certificarlos a todos ellos porque vamos a tener muchas personas con un gran conocimiento, no certificadas y por fuera del mercado laboral. Presidente, ¿a qué se debió que se eligió tan rápido la Junta Electiva para el 2025? No, el reglamento establece que en el último periodo del primer año siempre se debe elegir. Da lo mismo elegir el día uno o el último día. Entonces, nosotros estamos dentro del reglamento, había unos acuerdos y esos acuerdos se cumplieron. Presidente, nueve meses en esta labor de presidencia, ¿cuál es el balance? Los balances son muy positivos, hicimos el foro sobre la calidad del agua, hicimos el foro sobre el derecho humano a la alimentación, entregamos un consejo recertificado en calidad con todas las normas, con todas las gestiones, entregamos un manual de marca, le devolvimos el estatus, la altura, la dignidad, los debates de control político, tuvimos una gran apertura en participación ciudadana, nunca antes se habían presentado tantas proposiciones para ajuste en el plan de desarrollo, hemos hecho más debates de control político que en los años anteriores, las comisiones han trabajado arduamente, hemos hecho audiencias públicas sobre temas tan importantes como comedores comunitarios, sobre los centros de desarrollo infantil, hemos avanzado en la estructuración de acuerdos importantes en materia de crédito público, de reperfilamiento de deuda, es decir, nuestro balance es muy positivo, nosotros logramos ampliar y aumentar la comunicación en redes sociales del consejo, lo que permite generar todo un proceso de transparencia como debe ser todo lo público. Presidente, finalmente agradeciéndole su gentileza, este último periodo ya dedicados a lo que tiene que ver con el presupuesto 2025. Sí, la alcaldía ha radicado el proyecto de presupuesto 2025, 6.6 billones de pesos para generar la inversión y todos los recursos que van orientados al cumplimiento del plan de desarrollo. Vamos aquí a hacer, a la par del estudio, vamos a adelantar también un control político para evaluar cuál ha sido la ejecución de una a una las secretarías, cuáles han cumplido con el propósito misional y cuáles deben ser premiadas porque están haciendo su tarea y a cuáles no se les debe garantizar tantos recursos porque han sido ineficientes en la ejecución. Entonces, si no ejecutan los recursos, ¿por qué no los necesitan? ¿Qué le dice el nombre de los nuevos integrantes de la Junta Electiva de la Corporación? Bueno, si ustedes ven, tenemos Cambio Radical, está el partido de la U y está el partido de los diferentes actores y sectores políticos en el marco del respeto. Ustedes vieron las votaciones que fueron mayoritarias, no tuvimos varios candidatos, sino los que se postularon, por eso fueron elegidos y eso obedece a un proceso de concertación y es una de las cosas que como legado quedó muy satisfecho porque logramos una armonía y un trabajo respetuoso en la corporación a lo largo de todo el año, por supuesto entendiendo que tenemos diferencias ideológicas, pero en el marco del respeto. Nosotros no aceptamos, no permitimos y no estimulamos la confrontación política con agresiones personales, sino que por el contrario aquí lo que ha primado ha sido la razón, las ideas y las convicciones. Presidente, uno de los programas importantes que usted diseñó en esta presidencia el 2024 fue llegar a los territorios. ¿Lo hizo? ¿Y de qué manera? ¿Qué queda en este trimestre para llegar a ellos? Bueno, estuvimos en corregimientos, estuvimos en diferentes sectores, nosotros tenemos pendiente hacer un debate de control político sobre el tema de la infraestructura a partir de las peticiones de los ediles y de los dignitarios de la Junta de Acción Comunal, porque muchas veces presentan quejas, no son escuchadas. También vamos a generar una articulación y un trabajo con nuestros ediles para lo que hace referencia al presupuesto participativo de 2025 y cómo ellos pueden hacer libre y democráticamente con todas las garantías ejercer su práctica comunitaria, política y democrática.